El delegado de la Comisión Nacional Forestal en Durango, Daniel Trojaro, Tomedio, conoce los avances que se tienen en torno al combate al incendio forestal registrado en la sierra de Santiago, Vallacora, que es considerado el incendio de mayor afectación de superficie con 18.500 hectáreas y que hasta el momento no ha logrado controlarse al 100%. No, tenemos una superficie que nosotros pensamos puede ser un polígono inicial de unas entre 18.500 hectáreas. Ahorita nuestra prioridad pues es el control. Ya una vez que tengamos el control se volverán a hacer sobrevuelos para ver, determinar ya con mayor exactitud y de acuerdo a coordenadas geográficas la superficie exacta. Pero sí, nosotros estamos pensando que van a ser arriba de las 18.000, 18.500 hectáreas. El funcionario federal dio a conocer cuántos son actualmente las personas que están combatiendo este incendio forestal en Santiago, Vallacora. Ahorita traemos alrededor de 700 gentes, 707 personas. Le digo, el contingente más grande ha sido el ejército, 469 elementos, CONAFOR trae 140, incluyendo los locales y los que nos han venido a apoyar de fuera. Y se han sumado policía federal, protección civil, el mismo gobierno del estado, brigadistas rurales de aquí, propietarios de los ranchos aledaños. También hizo un recuento de los daños que en términos generales han dejado a los incendios forestales en la presente temporada 2019. Bueno, llevamos alrededor de 116 incendios hasta este momento y en esos 116 incendios llevamos una afectación de aproximadamente 17.800, 18.000 hectáreas. Quiere decir que un solo incendio, este, nos está consumiendo una superficie igual a las que llevamos en los otros 116 incendios de la temporada. El año pasado llevábamos alrededor de 240 incendios, o sea, la mitad de lo que llevamos este año. Sin embargo, las superficies ahorita prácticamente las estamos casi igualando, porque el año pasado la afectación fueron alrededor de 39.000 hectáreas. Esta es la información que se dio a conocer por parte del delegado de la Comisión Nacional Forestal. Dice que todavía faltan un par de semanas para que gradualmente empiece ya a llegar las primeras lluvias al estado de Durango. Y con ello, por supuesto, se termine la temporada de incendios forestales 2019.